Constitucional, un derecho de cada uno de nosotros. Y cuando llegaba al aeropuerto, había un joven suelos esperándome con huevos para arrojarme, para humillarnos, para ultrajarnos. Lo que quiero decir es, gracias a esa provocación y a esa agresión, gracias a esos huevos, ganamos con más del 54% compañeras y compañeros. Y ahora, el compañero Álvaro, la semana pasada.